El rostro de Johan Usuga nos retrata el amor y el ímpetu que hay que tener para alcanzar un sueño. Solo les quiero decir que Johan Usuga es tremendamente importante para nuestra cultura y para nuestros géneros locales como la música popular o la regional mexicana. Creo que lo que está mostrando Johan Usuga para hoy en día con la música popular es sacar un sonido más juvenil, es enamorar a los jóvenes que están saliendo ahorita enamorados y siendo seguidores de la música popular. Ha marcado un camino, ha puesto ese toque de lo moderno con lo que era, lo que hablamos de antaño. Yo creo que él tiene esa magia, él tiene ese sabor. La industria de la música está conformada por rostros de personas muchas veces desconocidas pero que son la esencia de esas melodías que nos hacen vibrar. La vena artística estuvo en mí siempre, por mi papá, por mi abuelo y mi tatarabuelo, más bien mis abuelos. Entonces yo ya traía eso en la sangre, mi papá dice que yo desde los tres años ya estaba por ahí tocando tambores o tocando los baldes y ya tenía mucho sentido musical. Empezó con el papá a tocar guitarra y participaban en, cantaban en las varias veredas. Yo le compré un instrumento muy pequeñito que era como de juego, se lo compré como un regalo pues que se me ocurrió darle y este muchacho a los 15 días estaba sacando melodías musicales y cantando canciones a partir de un instrumento de juego. Y así fue como esta tierra de fríjol y cacao fue dando forma a Johan, un pequeño niño de campo, inquieto e inquisidor. Uno a quien la vida desde pequeño le demostraría que debía luchar por sus sueños, pese a que la sociedad y la realidad le dijeran lo contrario. Hubo un momento o había momentos como campesino que nos daba hasta apenas bajar al pueblo. Nos sentíamos como menos siempre porque así de alguna forma algunas personas hacen sentir los campesinos. Como decías, es una vaina que puede a veces dar vergüenza, pero yo sí me siento muy orgulloso porque mi proceso ahora tiene que ver con lo que viví ahí, de donde nací, mi ejemplo, mis amigos. Y el orgullo de ser campesino pues yo no lo cambio por nada en ese momentico. Sus días transcurrían como en cualquier familia rural de nuestro país, rodeados de la belleza propia de la naturaleza, escuchando el cantar de los pájaros y los ritmos que sobresalían de los asadones y rastrillos, uno de esos lugares donde el sol sale más temprano. Generalmente nos levantábamos muy temprano porque como no había televisión, pues tampoco nos acostábamos tarde. Nos acostábamos a 6, 7 de la noche escuchando el radio de mi abuelito y al otro día madrugábamos a trabajar o íbamos por leña. A las 7 de la mañana nos íbamos para la escuela a estudiar, salíamos a las 3 de la tarde más o menos, 4, y otra vez volvíamos a hacer lo mismo, ir por leña otra vez. Si había que ir de pronto a la finca pues a mirar cómo traer un racimo de plátano podría ser, a coger bananos, a coger yuca, pues lo hacíamos. Afortunadamente como familia siempre hemos estado muy, muy unidos y eso es una parte también importante. Yo creo que mucha gente en el país y en muchas partes saben que de ahí va, mi pueblo querido fue bien golpeado por la violencia y obviamente nos tocó a nosotros. Desplazados y con designios inciertos, Johan y su familia comenzaron de nuevo, alejados de todo lo bueno que habían vivido en aquel lugar, pero también de los peligros que ofrecía el conflicto armado, el mismo que no logró arrebatar sus sueños. Nunca estuve en mi lista a ser productor musical, ni lo soñé siquiera, nada que ver, eso fue mucho después, muchísimo después. Pero sí la música, claro, que yo recuerdo desde cinco años ya yo estaba tocando guitarra y hacía mis cosas y cantaba por ahí. Lo que sí te cuento es que el sueño en ese momento era ser músico de alguno de los artistas que admirábamos. Pues obviamente en el pueblo, adivine quién era el más sonado. Darío Gómez, Las Hermanitas Calle, El Charrito Negro, Luis Alberto Posada, entre muchos otros, eran sus ídolos y referentes para el camino que en ese entonces veía difícil de recorrer. Después se me da la posibilidad en el 2004 de entrar como cantante a una agrupación que en ese momentico nos apoyó el maestro Vargas Vil, un humorista de los más grandes que ha tenido Colombia, a quien le agradezco demasiado porque hace parte importante de nuestra carrera y de nuestra vida. El maestro Vargas Vil creó una agrupación de música de despecho en ese momento popular, que además en esa época también se veía como música, o sea, esto es para los campeches, para los campesinos, esto no es música de élite en ese momento. Después de cuatro años me retiró de la agrupación de los hijos del despecho, que así se llamaba la agrupación del maestro Vargas Vil, y monté mi propia agrupación que se llamaba Las Voces del Despecho. Entonces ya empezamos a viajar mucho a pueblos, éramos un grupo muy joven con bailarinas y empezamos a meterle cosas que hacían en el reggaetón, los famosos, ¿cómo se llama eso? Pues luces y había una salida con humo y todo, o sea, le dimos un nivel a la música popular en ese momento. Pareciera ir directo al éxito, a lograr eso que siempre soñó desde pequeño, y aunque ya había dado grandes pasos en su carrera artística, un hecho adverso lo llevó a replantear su vida y su profesión. Yo empecé a sentir en la garganta unas molestias cada que yo salía a cantar, entonces cada 15 minutos, cada 20 minutos que yo empezaba un concierto, yo sentía que mi voz se me estaba yendo, y sentía un cansancio y un dolor tremendo, entonces ya primero físicamente era agotadorcísimo, pero de acá peor, porque me sentía como inferior en la tarima yo queriendo darlo todo. Empecé a investigar y ahí eran de médicos, y resulta que mi problema de la garganta era un poco más delicado de lo que se pensaba, y me decían que la cirugía que me pudiera hacer tenía dos detalles, uno que el porcentaje de mejora era un 10% nomás, y otra era que quizá quedaba hablando como cuando estaba con la garganta aporreada, quedaría hablando disfónico. Si bien para Johan su propio cuerpo se había convertido en un obstáculo para cantar, su espíritu se mantenía intacto. Empezó su empresa para la creación musical de guías, pistas y maquetas para otros artistas, pero este camino tampoco fue fácil. Hubo gente que en su momento hizo comentarios y que nos humilló, esa es la palabra, y nos hizo sentir que nosotros no estábamos preparados, o que estábamos al nivel de hacer algo como lo que hacemos ahora, artistas que se burlaron un poco de lo que hacíamos. No se trataba de falta de talento, el poco capital con el que contaba hizo que Johan empezara desde cero, lo que para muchos fue motivo de repudio y no de admiración, una situación a la que sin duda supo sacarle el mejor sabor. Bueno, esto empezó a tomar fuerza, digámoslo así, que nuestra empresa y nuestro estudio empezó a dar de qué hablar, pues efectivamente había que pasar por la cocina de mi mamá, en mi casa, en la casa de mi mamá, y entonces cada que ibas a grabar, se escuchaba allá en la cocina, se escuchaba cuando estaba haciendo el almuerzo, y olía a la comida que yo estuviera haciendo, frijoles, que no pueden faltar en otros los países, en San Cocho, entonces eso era muy chistoso porque los artistas estaban adentro grabando y el artículo les daba por agosto, era por el olor que había allá, pero nosotros nos disfrutábamos todo lo que hacíamos, eso sí estaba claro, y mi mamá pues que siempre ha sido un apoyo incondicional, entonces terminábamos de grabar y adivine qué hacíamos. Se fue regando la bola, como decimos en Antioquia, y empezaron a llegar cada vez más personajes reconocidos. A medida que su nombre crecía, su estudio y sus ganas de superarse también. Hoy es reconocido por grandes éxitos musicales, de la mano de artistas influyentes en el ámbito nacional e internacional. Bueno, hay muchas canciones importantes, pero vamos a empezar por algunas que quizás conozcan. Hay una que se llama La Santa y la Diabla, que es de Alexis Escobar, hay otra que se llama Me gasto la mía, de Los Caballeros de la Cantina, hay otra que se llama El Adiós, de Franci, hay otra que se llama Cúpido Falló, de Pipe Bueno, hay otra que se llama Aventurero, de Jason Jiménez, hay otra que se llama Me dijo un pajarito, de Johnny Rivera, bueno, y muchos, pero muchos más. Ha invertido millones en su sueño, y hoy en día cuenta con equipos de última tecnología, que sumados a su talento, lo convierten en un referente de la creación musical. Tienen vigente el género, y aparte de eso, su calidad humana, y no solo eso, el estudio que tiene, un estudio que podría competir con los estudios más grandes del mundo, un sonido, diría yo, que es el mejor de Colombia. Mi experiencia con él fue que yo empecé a escuchar colegas que cantaban unas canciones súper bonitas, y me dijeron, bueno, esto se está haciendo en la ciudad de Medellín, entonces yo me fui, lo busqué, me di a la tarea de decirle que quería, pues que hiciera canciones para mí, y me dio una canción muy especial, una de las canciones de las cuales yo vivo súper enamorada, que se llama El Adiós. Bueno, por este lugar, han pasado grandes seres humanos, grandes artistas, y he tenido la fortuna de compartir con muchos de ellos, como Pipe Bueno, Jason Jiménez, Franci, Los Caballeros de la Cantina, Johnny Rivera, Alexis Escobar, Silvestre Angón, ahorita hemos hecho colaboraciones con Nelson Velásquez, Eber Vargas, Alex Manga, y pues bueno, felices y obviamente invitándolos a todos, porque están bienvenidos siempre a su casa. Ha trabajado con artistas de diferentes países en Latinoamérica, y entre sus proyectos a corto plazo, está grabar con artistas como Cristian Nodal, Alejandro Fernández, y por qué no Vicente Fernández, un cantante que lo ha inspirado no solo en la música, pues su estudio y donde vive, está inspirado en la hacienda Tres Potrillos. Independientemente que sea con música o no, es que hay que soñar a lo grande, siempre a lo grande, hay que confiar mucho en lo que cada uno tenemos como talento, hay que confiar en Dios, hay que tener fe, esperanza siempre cuando quieras lograr algo, y lo otro es que siempre habrá situaciones difíciles en la vida, pues yo opino que hay que sacarle el provecho y aprender de esas situaciones, y siempre buscar ser el mejor. Historias de vida que construyen tejido social, gracias por ser testigos de Historias con Rosas. Gracias por ver el video.